La investigación en acción es una forma de indagación introspectiva colectiva, emprendida por participantes en situaciones sociales que tienen el objetivo de mejorar la racionalidad y la justicia de sus prácticas sociales o educativas, así como su comprensión de estas prácticas y de las situaciones de estas tienen un lugar. Por otro lado, esta al paso del tiempo se dividió en dos ramas. La primera de ellas se da en el marco del fin de la Segunda Guerra Mundial. El origen del término investigación-acción fue propuesto por primera vez en 1944 por el psicólogo social Kurt Lewin y fue desarrollado por Lawrence Tenhaut, Larry Anderson, Gary Stephen Kiemi. Esta forma de indagación fue puesta a prueba en diversos contextos, como la igualación de oportunidades para obtener empleo, la causa y curación de perjuicios en los niños, ¿Por qué es malo? ¿Por qué es negro? La socialización de las bandas callejeras y el mejoramiento en la formación de jóvenes líderes en la Norteamérica de posguerra. Se trata de una forma de investigar para enlazar el enfoque experimental de la ciencia social con programas de acción social que respondan a los problemas sociales principales. Dado que los problemas sociales emergen de lo habitual, la investigación-acción inicia el cuestionamiento del fenómeno desde lo habitual, transitando sistemáticamente hasta lo filosófico. Mediante la investigación-acción se pretende tratar de forma simultánea conocimientos y cambios sociales, de manera que unan la teoría y la práctica. El concepto tradicional de investigación-acción proviene del modelo de Lewin de las tres etapas del cambio social, descongelamiento, movimiento y recongelamiento. El proceso de investigación-acción consiste en Insatisfacción con el actual estado de cosas Identificación de un área problemática Identificación de un problema específico a ser resuelto mediante la acción Formulación de varias hipótesis Selección de una hipótesis Ejecución de la acción para comprobar la hipótesis Evaluación de los efectos de la acción Generalizaciones En esencia, Kurt Lewin sugeriría que las tres características más importantes de la investigación-acción moderna eran Su carácter participativo Su impulso democrativo Y su contribución simultánea al conocimiento en las ciencias sociales Es una metodología que se ubica en el paradigma crítico-positivo Que, a diferencia del positivista o interpretativo Requiere de la participación de los afectados por la preocupación temática estudiada De este modo, los actores implicados se convierten en los protagonistas del proceso De construcción del conocimiento e intervención sobre la realidad Las ideas cruciales en la obra de Lewin fueron las decisiones de grupo y compromiso común en la mejora El rasgo distintivo que adjudica a este autor a la investigación-acción Es que aquellas personas que están afectadas por cambios planificados Tienen una responsabilidad primaria en cuanto a decidir acerca de la orientación De una acción críticamente informada Que parece susceptible de conducir a una mejora Define el área sustantiva en la que el grupo decide centrar su estrategia de mejora O sea que se refiere a la formulación de la naturaleza problemática De una determinada preocupación educativa En el curso del proceso es habitual descubrir que la cuestión Preocupación o problema práctico Que adquiere la forma de una preocupación temática Compartida va cambiando a medida que se describe con mayor precisión Y que la estrategia de acción provoca efectos Esa articulación de la preocupación temática Dotará al grupo de mayor cohesión Algunos autores también conciben a la investigación-acción Como un camino para el desarrollo profesional En esta línea se argumenta que es posible que los docentes O también otros profesionales prácticos Mejoren sus habilidades o competencias para la ejecución De sus tareas en el campo donde se desempeñan Dada las características con naturales de los escenarios escolares El educador encuentra ahí un espacio propicio Para identificar temas y problemáticas inmediatas Comprenderlos, recrearlos y transformarlos La vida escolar facilita el perfeccionamiento De capacidades investigadoras para identificar problemas Observar, registrar, interpretar información Experimentar, planear, evaluar y escribir Es por ello que dentro de la investigación-acción Se pueden encontrar a la investigación-acción Educativa como escenario y método potenciador del saber pedagógico El docente que se inicia en el ejercicio profesional pedagógico Logra, según Kurt Lewin, citado por Restrepo 2004 Gracias a la investigación-acción Una crítica a la propia práctica profesional Que se conoce como primera fase O fase de construcción En esta fase, el docente vive un proceso de deconstrucción Que va más allá de un autoexamen de la práctica profesional Y debe terminar con el encuentro de un saber pedagógico Que justifique dicha práctica El mismo autor menciona según una segunda fase De la investigación-acción educativa En la que la práctica profesional es reconstruida De manera que exista un diálogo entre teoría y práctica Sustentado en un saber pedagógico subjetivo Individual y funcional Finalmente se llega a la tercera etapa En esta, se tiene lugar la validación De lo que hasta ahora ha sido ejecutado La efectividad de la práctica alternativa Y el grado de cumplimiento De los propósitos educativos planteados Así, se llega a la par que Kurt Lewin Son las tres fases de la metodología De la investigación-acción educativa Cabe mencionar que la tercera fase Se reconoce como un final de ciclo interno Puesto que este tipo de investigación Se recrea permanentemente Según Stenhouse La mejora de las enseñanzas Se logra a través de la mejora del arte del profesor Y no por los intentos de mejorar Los resultados de aprendizaje El currículo Capacita para probar ideas en la práctica Para que el profesor se convierta En un investigador de su propia experiencia de enseñanza Los elementos que se articulan en la práctica Para dar ese paso Se le conocen como investigación-acción Están relacionados con la labor del profesor Esto debe ser autónomo y libre Debe tener claros sus propósitos Y siempre ser guiado por el conocimiento En conclusión La investigación-acción es un modelo de investigación Mezclado entre lo teórico y lo práctico Que se enfoca en hacer un análisis Muchas veces estropio Sobre temas sociales Con el fin de mejorar Una situación de manera justa ¿Cómo se enfoca la situación de la práctica? ¿Cómo se enfoca en el análisis ¿Cómo se enfoca en el análisis ¿Cómo se enfoca en el análisis Gracias por ver el video